Alcaldes de los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte dieron a conocer cuáles serían las vías terciarias que se les invertirán algunos recursos, también se beneficiarán Saravena con unos proyectos por la empresa de Cuma. Los alcaldes de los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte entregaron detalles en qué vías terciarias invertirían los recursos del gobierno nacional por 10 mil millones de pesos que fueron asignados para cada municipio. Ya hemos firmado un convenio con el Instituto Nacional de Vías por valor de 9 mil 300 millones de pesos para intervenir unos corredores productivos rurales. Para el caso de Puerto Rondón vamos a intervenir alrededor de 4.5 kilómetros de pavimento para el corredor Puerto Rondón hacia el Batepalma. Y el otro corredor es la vía San Ignacio-San Mateo. Son dos sectores muy productivos del municipio de Puerto Rondón y que nos va a permitir reactivar la economía, nos va a permitir garantizar y mejorar la calidad de nuestros productores, pero a la vez garantizar esa transitabilidad en toda época del año. Según el alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez, con estos recursos se cerraría la brecha entre el campo y la ciudad. Este recurso nos va a permitir cerrar esas brechas entre el campo y la ciudad. Una de las mayores necesidades de nuestros municipios son las vías terciarias. Siempre lo hemos dicho que las vías son las llaves maestras para el desarrollo y la integración regional. Entonces, doctor Facundo, de verdad, en nombre de todos los rondoneños, agradecer por este trabajo incansable, por esta articulación que hemos venido realizando desde el Gobierno Nacional, desde las diferentes entidades, para el beneficio de nuestras comunidades. Para el alcalde del municipio de Cravo Norte, el trabajo articulado entre la alcaldía y la gobernación de Arauca se lograron estos recursos. Y gracias a Dios y gracias al esfuerzo, a un trabajo articulado con nuestro gobernador, hoy podemos decirle a los cravos que contamos con un convenio bien importante y que le va a dar desarrollo a un sector que es bastante productivo en nuestra región. Cravo Norte ha tenido muchas necesidades en el tema de vías terciarias. Afortunadamente, siempre que el doctor Facundo ha sido gobernador, se ha demostrado de que él tiene ganas de trabajar. El burgomaestre manifestó que con este convenio se beneficiarán cuatro veredas de su municipio. En este caso, es un corredor muy importante, donde se van a iniciar cuatro veredas. La vereda El Corozo, la vereda San Rafael, la vereda Laureles y la vereda Cumari. Son veredas que han venido produciendo, son veredas que necesitan realmente de mantenimiento de esta importante vida para ellos poder llevar el producto y poderlo comercializar en el municipio. De otro lado, la gerente de la empresa pública del departamento de Arauca, Cumare, entregó detalles de otros proyectos en el departamento de Arauca. Contarles que la gobernación de Arauca, a través de Cumare, ejecutó la consultoría para los estudios y diseños para la optimización del acueducto regional rural Río Chiquito del municipio de Saravena. Este proyecto fue presentado en noviembre al Ministerio de Vivienda para lograr un concepto sectorial y este concepto técnico favorito lo obtuvimos en el mes de enero. Y pues la buena noticia que tenemos para darles es contarles que ha sido vinculado como proyecto para el mecanismo de obras por impuestos. Este proyecto denominado optimización del acueducto regional rural Río Chiquito está por un valor de 15.527 millones y aproximadamente va a beneficiar 6.866 personas de 1.929 viviendas. En este proyecto se va a realizar la optimización de la captación existente, la construcción de la línea de aducción, la construcción de obras de protección para la línea de aducción, la optimización del desarenador existente, la construcción de una planta de tratamiento, la construcción de un parque de almacenamiento, la instalación de macromedidores y micromedidores en las viviendas. Este proyecto pues es de un impacto regional grande debido a que va a beneficiar 26 veredas y 5 centros poblados del municipio de Saravena. Así empiezan a llegar los proyectos que benefician muchas familias del área rural de los municipios de Cravo Norte, Puerto Rondón y Saravena.